Pablo Fritis ha tenido que esperar hasta una hora para obtener un certificado de nacimiento en el registro civil. Y seguramente a usted le ha pasado lo mismo. Largas filas, tiempo de espera y minutos de viaje que no se recuperan, y que muchas veces incluye el ausentarse del trabajo. He tenido que hacer filas tremendas para obtener un certificado. El latero y el gasto de tiempo, y a veces no te dan permiso o te ponen pero. Sin embargo, la tecnología está ayudando a simplificar los trámites que para muchos pueden ser engorrosos. El registro civil lanzó una aplicación para dispositivos móviles, la Civil Digital App. Esta herramienta permite a los usuarios poder descargar certificados de forma gratuita. Esta aplicación lo que pretende es que especialmente los nativos digitales, que son nuestros usuarios jóvenes, bueno, pero todos también, pero especialmente a ellos, puedan obtener los certificados sin ir a la oficina. Para poder utilizar la aplicación se debe solicitar la clave de acceso en alguna sucursal o oficina móvil. Con este código y su root podrá descargar sus certificados, además de geolocalizar las oficinas de atención más cercanas. La aplicación está hecha de manera muy simple para obtener los certificados de nacimiento, matrimonio de función, para matrícula y para asignación familiar, que son los certificados que más nos requieren nuestros usuarios. Los pagados y los certificados de antecedentes, entre ellos los certificados de hoja de vida del conductor y todas las prestaciones que hoy día entregamos online, pronto, muy pronto, en una segunda etapa, estarán también disponibles. Por el momento la aplicación está disponible solo para Android, pero a partir del próximo mes podrá ser utilizada en dispositivos Apple. Según el director del registro civil, este es solo el primer paso. A futuro, la institución pretende digitalizar más trámites, con el fin de hacer más amigable la atención a los usuarios.